¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con un nuevo vídeo en el cual Kiko Jiménez parece ser que ha revelado lo que ha sucedido un trato de favor con la hermana de Olga Moreno, Raquel Moreno, que como sabéis es bastante conocida en YouTube por participar en algún que otro canal de YouTube y en el cual también siempre ha brindado como que quería mostrar su apoyo a su hermana, como es lógico, ¿vale? Dicho esto, dicho esto, que ya Olga Moreno en su momento dijo que, bueno, no quería esa ayuda ya lo dijo en su momento en Ahora Olga, si no recuerdo mal, vamos con un par de noticias sobre este respecto parece ser que le ha mandado una especie de regalito Kiko Jiménez a Raquel Moreno por la expulsión de Olga Moreno vaya, que se ha chotado de ella, se ha reído de ella, se ha mofado. Bueno, vamos a ver lo que ha sucedido primero vamos con la mofa, con la burla. Según Telecinco, Kiko Jiménez responde a la hermana de Olga Moreno toma regalito. No ha habido ningún tipo de conexión entre Olga Moreno y Sofía Soscún en su perimento de estar y tampoco entre sus defensores, como no podía ser de otra manera, María y Kiko Jiménez se han llevado bastante mal bueno, donde el novio de la hija de Maite Galdeano le ha soltado un zazca a Raquel Moreno hermana de la segunda expulsada de esta edición. El origen de este zazca se produce horas antes de conocer la decisión de la audiencia acerca de la expulsión cuando Raquel comentaba en la red social X en antiguo Twitter que Sofía Soscún iba a recibir como un regalo de cumpleaños la salvación de Olga a ver, esto es lo que pasa cuando uno saca pecho sin saber que al final te puede tornar entonces cuando vas haciendo comentarios de otras personas, que yo entiendo que Raquel Moreno esté bastante enfadada con Sofía, con Kiko y tal pero cuando uno se arriesga públicamente a defender a otra persona chotándose, en este caso Raquel Moreno, de Sofía y de Kiko pues al final todo puede ser que se torne al revés y que te la den, te den donde más te duela de hecho eso es lo que habría hecho y es que Kiko Jiménez desde su red social de Instagram pues bueno, había hecho un pantallazo a lo que ya en su momento, bueno, el pique que tuvieron en redes bueno, Sofía Soscún celebrará este jueves su 28 cumpleaños en Honduras rodeada de sus compañeros en su periviento al estar, una noticia de lectura Raquel Moreno ponía pues como regalo tendrá la salvación de Olga esto fue con el hashtag con Olga Moreno siempre 4J y evidentemente pues con ese pantallazo lo único que le quedó por poner a Kiko Jiménez toma regalitos con una caja de regalitos de sorpresa y riéndose vale, a ver, esto es un tuya mía totalmente y yo esto lo entiendo, vale aquí no tengo yo que decir nada ni a favor ni en contra de nadie o sea, un pique sano, bueno, sano pero es un pique que tampoco ha llegado a mayores que tampoco ha sido desagradable vamos ahora con otra noticia de estado de alarma Kiko Jiménez confiesa que está haciendo la hermana de Olga Moreno fuera de cámara Kiko Jiménez revela la infracción que ha cometido la hermana de Olga Moreno en Superviviente Oletar y es que Kiko Jiménez ha vuelto a ser el centro de atención según estado de alarma en la última gala de Supervivientes Oletar durante su intervención Kiko hizo una revelación que no ha pasado desapercibida para el público y que ha generado un gran revuelo en redes sociales el novio de Sofía Soscún hizo una confesión sobre algo que pasó en las instalaciones de Telecinco Olga Moreno no deja de ser noticia desde su participación en el reality en esta ocasión la polémica no gira en torno a sus acciones en la isla sino a lo que ocurre fuera de cámara en el plató de Madrid un hecho que involucra a un integrante de la familia de Olga Moreno y que ha puesto en tela de juicio la imparcialidad del programa bueno, la polémica revelación de Kiko Jiménez que es aquí donde revela algo que en teoría es ilegal dentro de lo que es el programa, ¿no? bueno, según Kiko Jiménez, la hermana de Olga Raquel Moreno ha estado presente en la sala de familiares durante las galas del programa esta revelación ha causado indignación en los seguidores del reality quienes consideran que podría haber trato referencial hacia Olga y yo me pregunto vale, si es ilegal que esté que haya dos personas defensoras es decir, que esté Raquel Moreno que además la vimos creo que en el día de ayer la vimos en un post de Instagram con Agustín Etienne y con Marian con lo cual entiendo que no sería incluso la única que Agustín Etienne también estaría allí serían incluso tres pero bueno, también es cierto no es menos cierto que en las últimas semanas ha estado Marian sola en el plató en el plató hablo a mí me parece más grave que en el plató esté un defensor solo y que Sofía tenga dos que eran Maite y Kiko ah no, es que Kiko va como defensor y Maite va como colaboradora sí pero la realidad es que tiene dos defensores porque es que es la madre es que es la madre entonces a mí el rollo de no, ella va como colaboradora vale, perfecto o sea, que Raquel Moreno ha estado entre los familiares que han ido a una reunión bueno, eso es importante en la reunión había que defender a alguien en la reunión era pues simplemente para recibir algunas nociones a ver, que yo no sé los contratos que hay y las normas y las leyes que hay dentro de Superviviente Olestar quién puede ir a las reuniones quién sí, quién no yo ahí no entro porque no lo sé pero me parece una chorrada más grave me parece que en un plató de televisión que es donde bueno, le dan voz a Kiko Jiménez le dan voz a Maite Galdeano y por cierto no le dieron voz a Marian o sea, me parece curioso que el otro día no le dieran voz y los otros dos estuvieran piando más de la cuenta en fin en su intervención comentó yo he dejado a la sala de familiares estaba la hermana de Olga y he dicho buenas noches ni me ha saludado mira que bien un saludo para Raquel estas palabras no solo dejaron claro el malestar de Kiko por el trato recibido también desvelaron la presencia de Raquel Moreno en una zona restringida del programa que insisto que yo no sé si esto es verdad o no si está restringido o no me parece una chorrada de que se diga que nada más que puede ir un familiar a una reunión y luego haya dos personas defensoras en un plató eso sí me parece a mí más indignante ¿no? bueno la reacción en redes sociales no se hizo esperar muchos usuarios señalaron que en teoría solo puede acudir un defensor por concursante al programa ya sea familiar o no pero insisto en lo que dice aquí el artículo en teoría claro nosotros no sabemos realmente cómo es el contrato qué normas hay o no pero me parece más grave lo de lo de que estén eso pues dos familiares defendiendo a Sofía y Marian que es nueva en esto esté sola que es nueva en un plató que ella no está acostumbrada ella ha ido con su corazón intenta ayudar lo máximo posible a Olga y listo ¿no? bueno como sabemos Marian es la encargada por parte de la familia de defender a Olga Moreno durante la gala de superviviente de hecho vemos su enfrentamiento con Kiko Jiménez durante el transcurso de los programas por este motivo la presencia de un miembro de la familia de Olga en este caso su hermana Raquel ha levantado sospechas pero es que no ha estado en plató que haya estado en una reunión bueno si la han dejado en la reunión me imagino que no habría cortapisas en ese sentido a que Olga Moreno no se mete en el plató si no quiere la producción ¿a que no? pues en una reunión no habrán visto que haya ningún problema ¿no? yo me imagino que harán una especie de recuento oye tú por quién viene tú por quién viene o le darán un tipo de tarjetita aquí colgada ¿no? de yo voy por Olga yo voy por tal yo voy por Sofía bueno en redes sociales ya especulan que podría haber un trato de diferencial entre Olga por parte de la dirección del programa porque Olga Moreno puede tener a su hermana en la sala de familiares mientras otros concursantes no se preguntaban algunos usuarios la revelación de Kiko Jiménez pone en entredicho la imparcialidad de supervivientes en todo el estar bueno yo creo que la imparcialidad de supervivientes los bolestars el 2024 y todos pero es porque realmente va un poco funcionando es una máquina de hacer dinero lo hemos visto con Ángel Cristo con Carmen Borrego hacen lo que les da la gana con lo cual yo es que de verdad que pongan entredicho la imparcialidad de supervivientes me parece incluso de risa ¿no? yo creo que es que es lo que hay ¿no? y bueno ya luego hablan de lo que os he comentado antes ¿no? esa polémica que hay entre ostras nos he enseñado las imágenes bueno era esta la que os quería enseñar básicamente la de antes ¿no? esta es la que os enseñé al principio que no sé si os la llegué a enseñar o la quité ¿vale? la de Kiko Jiménez por red social pues como regalo tendrá la salvación de Olga le dijo Raquel Moreno toma regalito ¿no? bueno en fin mi gente la verdad totalmente lamentable esto ¿no? no sé qué pensáis me gustaría que lo dejara en comentarios nos vemos en el siguiente vídeo un saludo